La Fundación de la Comunidad Valenciana para la Restauración de la Insigne Colegiata de Gandía advierte de los graves problemas de humedad, filtraciones y desprendimientos que sufre el templo y de la necesidad de una ayuda urgente para su restauración y mantenimiento. Según los responsables de la entidad, se trata de una situación peligrosa que requiere una solución inmediata, ya que los desprendimientos son cada vez mayores y más seguidos. Además, el templo presenta problemas graves de humedad, filtraciones y goteras, una instalación eléctrica con deficiencias y a lo que se añade la desaparición del proyector instalado frente a la Puerta de los Apóstoles. Desde la Fundación solicitan el apoyo de las instituciones locales y recuerdan al Ayuntamiento de Gandía que la colegiata no es una propiedad del arzobispado, tal y como señalaban desde el consistorio, sino que se trata de un templo con personalidad jurídica propia, propietaria y administradora.